Próximo tema en competencia del segundo bloque de canciones en el género internacional. País, Uruguay. Arreglos y dirección orquestal del maestro Francisco Aranda. Título de la canción, Alma, Corazón y Pan. Autor y compositor, Gervasio. Canta, Gervasio. Título de la canción, Alma, Corazón y Pan. Un sistema solar que es todo nuestro. Señalando la naturaleza. Representada en tierra, mar y cielo. Dispuso que la vida hay que vivirla. Destinando en Moisés los mandamientos. Alma, Corazón y Pan. Abroce para la guerra y ya no vuelve más. Alma, Corazón y Pan. Estoy comprometido con la humanidad. Se ha pronunciado el rico junto al pobre. Con sus necesidades y temores. Juntos pondré la mano al juicio eterno. Con un ojo cerrado y otro abierto. Y un planeta que siembra cada día. La semilla vital del pensamiento. A salientas del sol y de la luna. Dos echamos respuestas y un consejo. Alba, Corazón y Pan. Abroce para la guerra y ya no vuelve más. Alma, Corazón y Pan. Estoy comprometido con la humanidad. Que la historia se preste a ser contada En el apocalipsis de los tiempos Y dentro de cien años todos juntos Nos veremos las caras desde el suelo Alba, Corazón y Pan. Abroce fue a la guerra y ya no vuelve más. Alba, Corazón y Pan. Los hijos son los hijos de la libertad. Alba, Corazón y Pan. Abroce fue a la guerra y ya no vuelve más. Alba, Corazón y Pan. Estoy comprometido con la humanidad. Alba, Corazón y Pan. Abroce fue a la guerra y ya no vuelve más. Alba, Corazón y Pan. Estoy comprometido con la humanidad. Gervasio, autor e intérprete del tema Alma, Corazón y Pan. Representando a Uruguay.